Presidenta, un saludo al pueblo ecuatoriano, colegas asambleístas y de manera particular a la región amazónica. Pues con gran esperanza los sectores amazónicos el día de hoy están haciendo el seguimiento de esta reunión, están haciendo el seguimiento de este debate, porque de manera particular han sido algunas reuniones con algunos sectores de la región amazónica que hemos planteado este proyecto de reforma. El asambleísta ponente ha hecho referencia al artículo 250 de la Constitución, pero no hace referencia también al artículo 244 de esta Constitución, que sí faculta la creación de las regiones autónomas. Es por eso que a través de la Presidencia solicito que a través de la Secretaría se lea el artículo 244, Presidenta. Señora Secretaria, por favor. Gracias. 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 Para eso, colega, asambleístas, que yo le estoy trabajando ya por ese proyecto, un proyecto de ley y sobre todo ecuatorianas y ecuatorianos. Ninguna resolución como la sacaron hoy y el día de martes van a permitir que al menos Milton Guadalá se levante, levante su voz y defienda la provincia de Zamora Chichipe. No, ecuatorianos y ecuatorianos, no es ningún sumiso, ni Rafael Correa me va a tratar de acallar mi voz. Aquí estoy para seguir exigiendo el respeto de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianos. Estoy en el uso de mi tiempo correspondiente. Ecuatorianos y ecuatorianos, es por eso, es por eso que todas las manifestaciones que hoy el pueblo ecuatoriano está planteando son legítimos y es por eso que conjuntamente con los trabajadores, maestros, estudiantes, movimiento indígena la Conay y la Cuarunari saldremos a hacer escuchar nuestra voz en las calles del país porque ninguno nos van a tratar de impedir este derecho garantizado en el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana y ecuatorianos. Es por eso que finalmente hago un llamado al pueblo ecuatoriano a que con dignidad expresemos nuestro rechazo porque no puede ser posible de que una asamblea sumisa, de una asamblea que simplemente cumple órdenes de Carondelet, pretenda seguir tratando los derechos importantes como lo han presentado ecuatorianos y ecuatorianos. Muchas gracias. 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 Gracias.